Esta colmena ya está pegada a la tapa, la cría, pueden ver la cantidad de princesas saltando por ahí Esta colmena ya no da más, esta colmena necesita un alza ya Está incluso llena en todas las reservas sus laterales, puro disco de cría maduro AF1 dividida 0208 2022, esta oveja tiene como un mes 15 días desde la anterior división Vamos a poner este otro ejemplo, esta también, esta fue dividida en cambio el 28 de agosto Y bueno, con eso para que veas que no se basa en una fecha, se basa en el manejo Ya te explico un poco mejor Hola amigos de Valkiria, que gusto saludar a los compañeros meliponicultores y aficionados, amantes a las abejitas Avejas nativas sin aguijón y abejas en general que aportan y ayudan tanto al ecosistema y a nuestro diario Vivir con la alimentación, con la polinización que de una u otra manera refleja en la alimentación Que nosotros, los animales de corral, entre otros, se benefician Hoy un video muy simpático acerca de las reproducciones Me han preguntado, ¿y cada cuánto se puede dividir una colmena? ¿O cada cuánto se puede partir o fraccionar de una colmena para hacer dos o tres? La respuesta es, nadie sabe En realidad es un tema ligado a muchos factores El primero, la genética de la abeja, hay abejas que trabajan mucho más rápido, hay abejas que despegan mucho más rápido Hay genéticas de reinas las cuales ponen muchísimos más huevos al día que otros También influye mucho en que sean reinas jóvenes, al igual que en Apis Las reinas pasado un año, dos años, pues empiezan a bajar su rendimiento de postura Cae hasta un 45 o 50% después del primero o segundo año Es algo bárbaro Entonces ya les voy a dar un tip de algo medio cruel que yo hago Y que creo que soy el único meliponicultor loco Que hace en beneficio de estas abejas Y buscando el bienestar del crecimiento de la meliponicultura Ya les he de explicar, ya les he de enseñar en otro video porque es un poco polémico Pero bueno, entonces enfatizando un poco que también va de la mano a la genética A la velocidad de por sí, de la calidad de la reina y su postura También va ligado a medios ambientales Y de pronto si estás en plena floración la división va a ser muy rápida Si estás en invierno, impensable, inviable y mucho más lento si es que fuese el caso Que mantengas con dominio y eso que lo puedes hacer bajo esa modalidad Pero es mucho más lento Ahora, una abeja de buena genética Una abeja con buena disponibilidad en el campo Con buena disponibilidad de temporada O sea, en plena floración Que tenga recursos y que tenga una población estable En el momento que tú la divides Yo suelo dividirla cuando está bien, cuando está fuerte Al mes, mes y medio Estas abejitas que vamos a ver Vamos a hacer un pequeño chequeo A ver si encontramos alguna como para hacerle un ejemplo Hay algunas colmenas que dividí Como hace un mes, mes y piquito Por aquí están marcadas, son algunas colmenas pequeñas Vamos a buscar algunas para ver que encontramos Bueno, aquí tenemos algunas colmenas relativamente jóvenes Todas estas son relativamente jóvenes Bueno, este lar de barquina no han visto mucho Pero por aquí tenemos muchas más colmenas también Y estas colmenas son un poco más jóvenes Normalmente pues al... ¿Qué te digo? Un mes, mes y medio Ya solemos en ocasiones dividir Esta abeja tiene... AF1 dividida 0208 2022 Esta abeja tiene como un mes... Un mes 15 días Desde la anterior división Vamos a ver cómo va Con un mes 15 días Esta abeja solamente tiene nido sobre nido Y fíjense que al día de hoy Ya los huevos están pegados al acetato Ya no tiene más espacio Ya la reina anda por ahí haciendo de las suyas Veo un montón de princesas corriendo por ahí Y sobre todo hay mucha cría madura Cría lista para volver a dividir Entonces imagínense Una colmena de estas podría dividirse fácilmente en un mes y medio Pero bajo las directrices que les doy O les voy a dar a continuación Pilas Vamos a poner este otro ejemplo Vamos a poner este otro ejemplo Esta también Esta fue dividida en cambio el 28 de agosto Tiene como... Un mes... Un mes... Un mes 20 días Y al día de hoy Esta colmena ya está Pegada a la tapa La cría Pueden ver la cantidad de princesas saltando por ahí Esta colmena ya no da más Esta colmena necesita un alza ya Está incluso llena Todas las reservas sus laterales Puro disco de cría madura Y bueno Con eso para que veas Que no se basa en una fecha Se basa en el manejo Ya te explico un poco mejor Con relación a las colmenas que viste Pues habrás notado que Se dividieron hacia apenas un mes y medio La segunda que vimos tenía un mes 20 días creo Sí 50 días máximo Y ya piden otra división Entonces mi respuesta es Si la genética te acompaña Si tu abeja es buena Si tienes buena disponibilidad de recursos En tu zona Si el tiempo o la estación del año También te favorece y apremia Tú puedes dividir en mes y medio a dos meses Cuando son abejas no tan productivas No tan buenas Pues deberías esperarte unos 3-4 meses Es lo ideal Pero todo va vinculado O va ligado a la especie Entonces con ello pues les comento No hay una fecha La fecha la determina Los niveles poblacionales La especie La disponibilidad de recursos Y la estación en el año En la que te encuentres Y decidas dividir Te mando un fuerte fuerte abrazo Hasta aquí este video Espero vernos muy pronto En un nuevo video Te mando un fortísimo saludo Un abrazo Desde Meliponario Valkiria Ecuador Y déjame En los comentarios De pronto Si necesitas alguna guía Algún tema Me gustaría que me den ideas De que temas quieren que suba Y yo lo hago Me dicen Estimados amigos de Valkiria Me gustaría saber sobre Papapap Yo les hago un video Específicamente para ustedes Y dedicado a su nombre Les mando un fuerte abrazo Desde Valkiria Ecuador Bendiciones Y hasta un nuevo video